¿Será que acaso no lo ves? Lo perfecto que hay en ti Esos ojos me dan vida ¿Será que tú no puedes ver? ¿Qué hay magia en tu sonrisa? Que cuando la miro puedo volar Puedes verlo Lo perfecto que hay en ti Cuando rías, cuando caigas Cuando eres solo tú Te han herido Quiero hacerte recordar La fe que perdiste en ti Coloqué El divisor nos pueden ver La gente es cruel Con aquello que no entiende Te lastima sin parar Sin tener Ni un porqué Ni un porqué Ni un porqué Eres arte Y para amarte ¿Qué saber? El lugar perfecto Está esperando Está esperando Solo para ti Una estrella Una estrella Que del cielo Se escapó Puedo ver Puedo ver brillando Aunque su luz Tenga miedo Puedo de salir Te presto mis ojos Para que puedas ver al fin Que hay más allá Que hay más allá De lo que tú misma Puedes ver en ti Toma mi mano Vamos juntos a volar En un mundo de ciegos Concesinos de La perfección Que hay en ti